Bienvenidos a La Tetulia Episodio... ¿En qué episodio estamos? 9 Episodio 9 Ya 9 episodios, estamos a punto de llegar al 10 Ya casi llegamos a 9 vistas también Ya casi llegamos a 9 vistas, que eso va a ser algo... Unito, unito para nosotros Unito, sí Nos va a mandar YouTube el montón de 10 vistas Pedro, estoy bien menejo Y no estás grabando el audio del podcast Bien Muchas gracias Un aplauso para Ricardo Pero bueno, volvemos a presentarnos Yo soy Gabriel Yo soy Ricardo Esto es La Tetulia Y de Rafa Yo no soy Rafa Y Rafa, La Tetulia, episodio 9 Hay que pelar a su tetita ¿Ves? Las 8 Las 8 tetillas de Rafa Saludos a la gente que nos está viendo por Facebook Gracias por conectarse otro martes más Ya no van a poder decir nada de que está chueca la cámara Porque ya... Sí, ya no es mi mamá Con que está chueca Ahí dale vuelta a la cámara Ahí dale vuelta Tuvo que quedar más lejos para que nosotros pudiéramos entrar más a la torre Sí, porque pues somos... Porque venimos de la hamburguesa Exacto, exacto, exacto Y pues la gente de YouTube Como siempre Un saludo Y vamos Hoy tenemos un programa especial, ¿no? Un tema más personal Que es... Pues nuestras películas favoritas Las películas favoritas de los conductores de La Tetulia Porque somos unas personas tan importantes Que generamos... Causamos furor y causamos... Yo vi comentarios de que no podían dormir sin salir Claro ¿Qué película? Claro Causamos intriga a la gente Entonces yo sé Vamos a satisfacer esa intriga Y hoy les vamos a hablar de nuestros gustos personales Nuestros personal... ¿Qué película de Manuel es la mejor? Exactamente Bueno, pues vamos a entrar con este top de las 10 películas O las 10 historias Llevadas al cine Favoritas de nosotros Y pues vamos a pasar como... Ustedes no lo saben Pero él es una persona muy ordenada Que todo hace listas y... Yo hago listas Eso me dedico en la vida Hacer listas Tiene su top de listas Exacto De hecho sí, güey En el décimo lugar Estaría el top 10 Hacer la lista de Schindler, ¿no? Ven, nos lanzamos a las películas Exacto Somos unos haces de la Coca-Cola No, no, somos unos genios Gracias de nuevo a nuestro patrocinador Coca-Cola No vamos a quitar la etiqueta Porque realmente Coca-Cola está patrocinando esto Yo creo que es su patrocinio más ambicioso, ¿no? O sea, las dos personas que no tienen... Eh... Views Ni suscriptores Está... Eh, creo que es una... Ellos saben que en un futuro Nosotros vamos a ser más famosos que... Que la Coca-Cola Que la Coca-Cola, ¿no? Va a haber figuras de nosotros con taparrosca Vamos a hacer la próxima invernación de Santa Claus Ya tenemos la forma, entonces... Me falta la barba y eso nunca sucederá Bueno, siempre hay estopa ¿No? Se veis Vamos con nuestro patrocinador Exacto Vamos a ir mezclando las cosas, ¿no? En realidad una mona activa todo el día Pues comenzamos con tu número 10 Mi número 10 no es una película Es una historia llevada al cine, como les comenté Una saga Y... Para mí... Es Harry Potter La saga de Harry Potter Odiada por muchos Amada por muchos otros Y siento que es una historia que siempre ha causado revuelo A mí en lo particular Leí el libro a uno en dos sentadas Del baño Y... Tremendas cacotas Tremendas cacotas, ¿no? Pero los demás libros no los he leído Yo sí soy un mandador de las películas Puedo decirlo así abiertamente No necesito... No me interesa leer los libros Yo sé que puede haber muchos más detalles Yo sé que tú si los leíste Podríamos expresarnos totalmente sobre todo Harry Potter Pero eso nos llevaría un programa Entonces les voy a decir más que nada El orden en que yo decidí en las películas A ver tú qué opinas de cada una En el último lugar En el octavo lugar del top de Harry Potter Puse El Príncipe Mestizo De Half-Lot Prince Que en lo particular La dirección de David Yates Se me hace muy lenta Es el director que le ha dado en la torre a Harry Potter Le ha dado más oscuridad Pero a la vez como que le ha ido Dándole un ritmo mucho más lento A lo largo del tiempo O sea, las de Animales Fantásticos Ya no hagan más Nadie las quiere ver Pero bueno Half-Lot Prince se me hace Buena hasta los últimos Veinte minutos Que es cuando ya vemos Lo que sucede con Snape y con Dumbledore ¿No? De gran edición De hecho la que menos me gustaría Yo pondría el final de todas De Harry Potter Es la primera Bueno Chica tu madre Porque esa no es la primera Ah sí, porque es tu top Porque es mi top Entonces te vale mal ¿No? No, 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 está bien Como dato Yo no lo puse En los de Harry Potter Bueno, sí Mi top A pesar de que creo que soy Muy ñoño No puse ninguna Saga ñoño Por los libros Porque sí es para ir Eso mucho Pero Ok Tú prefieres mil veces Los libros Sí Ok Yo después pondría La cama de los secretos Que se me hace una película Muy larga Muy tediosa No, no, no O sea, sí Tiene cosas padres A mí me gusta mucho La ambientación de Harry Potter Todo esto No sé Siento que está vinculado A una Obviamente Inglaterra Pero lo siento Muy europeo Muy oscuro Muy medieval Muy mágico Hogwarts es Yo creo un lugar ideal Para Para vivir O sea, si existiera Bueno Tiene una réplica ¿No? En los estudios Pero si existiera Hogwarts Me encantaría vivir ahí La ambientación Me encanta de Harry Potter La música De John Williams El tema de Ese tema Ese que me salió igual Me encanta Entonces Todo eso Se me escla muy bien Después me pondría La orden del Fénix Que también se me hace Muy lenta El final es épico La batalla entre Voldemort Y Dumbledore Se me hace Una escena Grandiosa Pero toda la película Es demasiado Lenta En particular Después El prisionero de Azkaban Que yo sé que muchos van a decir ¿Cómo te atreves? Si es La joya de Cuarón No O sea Está bien Pero también La siento demasiado ¿Cómo decirlo? ¿Tú qué opinas de eso? En efecto Hubo muchas cosas Que me gustaron Que después arruinaron Ok Como por ejemplo Sirius Black Hablando a través De la chimenea Se veía poca madre aquí En la piscina de Azkaban Y ya después Se le hicieron Que se viera muy mal Como que retrocedieron Diez años En el efecto Digo El toque de Cuarón está El toque de Cuarón está Pero Siento que Una de mis historias Favoritas Y En cuanto a Harry Potter Como que No le dieron Tanta profundidad A los cuatro amigos O sea Al papá Remus Sí No 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 O sea Lo estuvo muy por encima Ajá Y Si tiene mucho más Personos en el libro La amistad Y por qué era tan importante Peter Pitcher Y demás O sea Claro Por eso Con la gusana Ajá Spoiler Por eso Como que siento Que le pude haber Invertido un poquito Más de tiempo A Azkaban Pues a Hablar de Hablar de esa historia Sí De la historia Ok Después En ese cuarto lugar Pondría la piedra filosofal La primera Que Yo sé que A lo mejor en calidad Parece una película De Hallmark Channel Pero A mí me atrapó Desde Por eso La valor Porque me atrapó La historia La música Todo Todo El conjunto De Harry Potter Es que Yo el problema Que tengo Es que Ok Si te entiendo Que sean niños Pero actúan Muy culeros Todos Sí Claro O sea Hay niños Que actúan mejor Totalmente No te lo discuto Es por eso Que no 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 Yo siento Que es una película Hecha para Hallmark Channel La llevaron a Hollywood Y pues Pegó por la historia Pero Yo creo que Si le han hecho Esa película Con los recursos De hoy Hubiera quedado Una joya Con buenos actores Es que los actores Ya no son malos Ah no Ya no No me queda claro Son hasta De las más copiadas Me gusta mucho Como actuar Y Emma Watson Se ganó su lugar El otro Creo que está Malfoy Es más famoso Que ese güey Sí Les hubiera dado Un poquito más De clases Antes de empezar A filmar Porque Sí Está muy culerito Muy culerito Que lo mismo Sucede Por ejemplo Con Macy Williams Y con Isaac Hempstead Wright En Game of Thrones En la primera temporada Como que Ah O sea Actuaciones así Como que muy Sí Yo creo Lo relaciono Después pondría Las reliquias De la muerte Parte 1 Tiene una Escena de Apertura de la película Excelente Aunque yo Quise ver siempre Como moría Ojo loco La muerte De Hedwig Es horrible Pero Esta película Siento que se cae A la mitad Y toda la escena De Ron Y Harry Y Hermione Y el triángulo amoroso Innecesal Y todo eso Me hace la experiencia Creo que la alargaron demasiado Para hacer las dos películas Sí Y también volvemos al problema De comparación con los libros Como no hay una manera De explicar Visualmente Me incomoda Tener el horror group Tuvieron que hacerlo Como ese conflicto Entre El triángulo amoroso O sea Porque realmente No sucede así O sea Realmente Era una sensación Más parecida A lo descrito Por Frodo Traiendo el anillo Traiendo el anillo Claro Ajá Entonces No es tan fácil Establecer Que están incómodos Que nos está haciendo Sentir como Claro Como con Sí El director Se valió ese recurso Para poderlo hacer Demostrar Y para eso Se tomó mucho tiempo Ok Pero de ahí en fuera Sí me gusta De hecho Ya empiezan a actuar bien De ahí Sí, sí, sí De hecho Eso es lo que vale De esa película En segundo lugar Sería Yo creo que Mi casi favorita Que fue mi favorita Antes de la primera Que voy a decir Que fue El cáliz del fuego Es una película Redonda totalmente Llena de acción Llena de diversión De misterio No, no, no Me encanta esa película La puedo ver mil veces Es Yo creo que De mi stop De Harry Potter No sé El ticket Para esa película No, yo de hecho Estoy de acuerdo Con tu primer Y segundo lugar Y el primer lugar Pues Deadly Hallows 2 La conclusión de la saga Tiene un sinfín De escenas épicas Desde la maestra Mahonegal Mahonegal invocando A los golems Que es ¿Cómo se llama ese encantamiento? Algo del locomotor No me acuerdo Pero me acuerdo Y me Digo ¿Qué escena? Cuando todos los maestros Empiezan a lanzar Sus varitas Para proteger Es así de ¿Qué estoy viendo? Esto es lo que Estábamos esperando Un inventamiento Donde los maestros Por fin se involucraban Eso es lo que yo dije Qué bueno Aquí ya se involucraron Ya dijeron Hay que agarrar al torno Por los panos Y luce la magia Aquí sí luce la magia Exactamente Que siendo una película De magos Todas las demás Brilló por su presencia De la magia Sí Como que está muy despasadita Y se centran en otras cosas Y sobre todo El personaje que brilla En esta película Es sin dudas Este Neville Longbott Es un héroe Redondo Su viaje de héroe Es muy diferente Muy inesperado Y me agrada Esa conclusión A ese personaje Para mí Una joya De Harry Potter Sí Sí, de acuerdo Muy bien Seguimos Con tu número 10 Mi número 10 Es la de Déjame entrar Para la versión original Que es Let the right one in Let the right one in Y es un cine sueco Este La verdad es que No terminé de ver La gringa que hicieron Porque se me hizo Muy aburrida Pero esta es una Muy buena película De vampiros De terror De amigos De amistad Este Güey Güey Esa La escena del alberca Es de lo más terrorífico Que he visto Sí Es Es Y un ejemplo De que puedes Tener niños En una película Y que actúen bien Claro Porque son los grandes actores Sí Y pues Como no es una saga No hay más que decir No, yo creo que sí Hay más que decir De esa película Tiene un tono Melancólico Mezclado con el terror Que lo supieron Lo supieron manejar También Que la película Conserva esa inocencia Que yo creo que Ahí Los que hicieron Crejúsculo Perdón No vale la pena La comparación Lo debieron De documentarse Más con este tipo De cintas Para poder humanizar Vampiros Ajá Porque o sea Hasta que no pasa La escena del alberca No sientes Que estás viendo Una película De terror No Pero sí Sí viendo Una película De vampiros Porque sabes Que la niña Están vienta Ajá Y ves que Al viejito Lo que está haciendo Por alimentar Pero realmente Nada más En un principio Es suspenso Claro Y es como un terror Es una angustia constante Por la relación De ellos dos No sabes En qué momento Ella se va a pirar Y te lo va a morder ¿No? Y al final del día No quisiera contar más Dar más detalles Del final Porque vale la pena Que la vean No vean la gringa La de Chloe Great Simonettes Vean esta cinta sueca Se llama Let the right one in De hecho En Gamby O en Mix Up Debe estar como En ochenta pesos O en cuarenta y nueve pesos Cuarenta y nueve pesos Cómpenla Vale la pena Háganos caso No la gringa Que es Let me in Es Let the right one in O déjame entrar Pero la versión sueca ¿Ok? ¿Tu número nueve? Mi número nueve Es Drácula De Bram Stoker Eso no fue a través De que pusiéramos De vampiros Pero Para mí es Una Una joya De la melancolía Que representa El vampiro A nivel Cultura general Tiene escenas de terror Realmente Shockeantes La actuación De Gary No le daba No pudieron haber escogido Un mejor Black Depeche O Drácula Que aquí Obviamente relacionan La historia Como debe de ser Cuando está convertido En un hombre lobo A mí me sigue dando Causando inquietud De hecho Ahorita me daba No me lo podía ver Me daba miedo Ahorita me sigue causando Cierta inquietud De esa escena Cuando está mordiendo A Lucy La ambientación La voz Que usa Gary Oldman Al expresarse El tono Rumano Hasta su acento Su acento Su acento Es Todas las escenas Del castillo Me hubiera gustado Ver un castillo Mucho más imponente Se queda corto Yo creo que el castillo Sí Pero Creo que es por la época Sí A mí lo que me gusta mucho Aunque no está en mi lista Es que lograron adaptar bien La manera en la que está contada La novela A través de diarios Es un epistolario Realmente Todo eso Lo supieron adaptar bien Tanto con el diario Elimina De Jonathan Todo eso Lo supieron adaptar bien Y está muy sutil Porque yo creo que Si lo hubieran hecho Fielmente Hola Rafa Hola hora Creo que acabamos de ver Una manifestación vampírica De Rafael Este No Este Eso fue acoso Te quiero meterme En el huesito Por De hecho Guárdame Guárdame Ese birrito No Rafa Siempre robándose el programa Pero bueno Para concluir Se va Se va Se va Y además Salió Se maquilaba Mónica Beluch Mónica Beluch En una escena Terrorífica Digo Sexy Pero después Se vuelve Una pesadilla Real Odio a Keanu Reeves En esa película Se me hace un personaje Detestable Totalmente Un pusilánime Es que realmente Es de la época En la que no se había Actuado Keanu Reeves Deja tú que no supiera actuar Es un personaje Es pusilánime Yo no tan jager Es un No, no, no Está escrito desde así Claro No, no es tanto la actuación Digo Se ve que está Haciendo algo muy básico Refleja emociones Muy básicas Muy Exacto Gary Oldman está soberbio Para mí es uno de los mejores actores que existen Sí El maquillaje además Todo lo que es el maquillaje de Gary Oldman Es fabuloso Y obviamente Hay lo que sí siento Que Anthony Hopkins No luce tanto Está sobreactuado Anthony Hopkins Y creo que lo opaca Gary Oldman En esta película Sí Lo hubieran hecho más solemne A Van Helsing Y hubiera quedado mejor Y Winner Me Riders Fabulosa La actriz que hace a Lucy Me encanta la escena Cuando bajan a la crita Que trae a la niña Y se vean estragitosas Se ve realmente El vampiro clásico Que dibuja Por ejemplo Victoria Francés Me recordó mucho A ese tipo De vampiros Y para mí sí Es una historia De un amor tan Desbordante Que Es trágica Es una tragedia Muy bien llevada Terrorífica Me encanta ese cine Que combina La tragedia El amor Lo melancólico Y el terror Ese es uno de mis cines favoritos Pero bueno Tu número nueve Planet Terror Es tal Que la amo Planet Terror Es una joya De Robert Rodriguez Es su mejor película Con el perdón de Mariachi Es que es Robert Rodriguez Al décimo poder Así es Digo La banda sonora Es impresionante ¿Qué más quieres Que una chica Con pierna de metralleta? Es el sueño De todos El otro día Viene el Metrobús A una chica Que venía con muletas Que no tenía una pierna Muy guapa Y venía Y le valía gorro Venía con sus muletas Y dije Imagínate ser novio de ella Y ponerle Planet Terror Mira wey Ve esto Tienes potencial Si wey O sea Es Y la historia A pesar de que es una babosada O digo Es cine Las cosas dentro de su De Su justa medida Creo que A pesar de eso Es una historia Muy bien llevada Muy bien balanceada Es que está mucho mejor llevada Que otras películas Serias Que se lo toman en serio Aquí no se toman nada en serio Ah desde el hecho de que se quema la cinta Van el terror cuando se quema la cinta Se nos quema la cinta Y estamos muy mal Enfocados Pero esto es adrede Todo se hace A propósito en este programa Para que quede O sea que timing Hablamos de De que en una película Se quema la cinta Y se nos quema el iPad Se nos quema el iPad Ya ven que Somos los géneros Afortunadamente Coca-Cola Nos patrocinó también Que tuvimos Ya teníamos ahí unos iPads Que nos digo Si la cagan Allá iríamos Lo agarran Y seguimos filmando Sí Entonces Gracias este Coca-Cola Y Apple También Yo sé Steve Jobs Antes de morir Me dijo Que para lo quisiera Pero bueno Hablando de Planet Terror La escena del perrito Dusty ¿Sí es Dusty? Sí Rusty 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 Con esa vida del coche Es lo mejor Wey La que más me gusta O sea La escena que más me gusta Es la doctora O sea Que va con la mano así Ya toda Toda madreada Y se termina madreando más Es así como Yo en un mal día Que todo lo que te va a salir Mal Te puede Te pasa La escena del niño Cuidado con la pistola No juegues Pfff Es una Es una lección De humor negro Cabrona Y el hecho de que pase En Texas Y que pase Totalmente Tejano Y gringo Como el niño O sea Es como Tiene muchas críticas O sea Si le piensas a pensar Más en serio Claro Tiene una crítica social Muy cabrona O sea Dentro de lo Mala Que es buena Tiene muchas cosas Que si las piensas Así de Es un genio Este güey Para burlarse Yo tengo buenos recuerdos Porque Mi primera vez Fue Con una chica sin pierna Fue con una chica Que se dispara Fue mientras estaba Viviendo esa película Estaba la película De fondo Y yo estaba Cheque No Cogiendo Cogiendo No Chequete Y este Qué mal Este Otro punto de esa película Que te iba a decir ¿Cuál es tu personaje favorito De Plan del Terror? ¿Palomita? No Es que Palomita Bueno si Palomita Es que El Rey El Rey El Rey El Rey Es totalmente Vada Para mi personaje favorito Es el restaurante Y Fergie Hace lo que tiene que hacer Fergie Muere Se agacha Y muere Y muere No para mi es el que les va El cocinero Aunque lo encuentran Según muerto Y Salsa de barbiche Bueno Y si no les gusta el cine B Mínimo busquen el soundtrack Que es fabuloso El soundtrack es muy bueno Y vean el cine B No son cerrados Pero bueno Tu siguiente película Bueno también es una saga La tuve No una saga Son dos películas Son dos películas Una historia de llevar al cine Que es Hellboy De Guillermo del Toro No el modrio que salió este año No lo vean Evítenlo a toda cuesta Pero Hellboy De Guillermo del Toro La 1 y la 2 Me quedé con ganas De que se hiciera la 3 Siento que es un cine De superhéroes Que Hellboy Como tal Se aleja mucho Del diseño De Mike Mignola De su historia Y Guillermo del Toro Es una reinterpretación total Pero Como yo soy Super fan de Guillermo del Toro Me encantó Como mezcló los universos Me encanta La actuación de Ron Carman Me encanta Selma Blair En ese papel Y De las dos Mi favorita es la 2 Sí Me encanta El momento en que Viajan Al Donde está El ejército Y se encuentra Con el ángel De la muerte Esa es La estrella Más vergas Del Toro No del Toro Del cine Del cine Sí No tiene madre Me encanta ese personaje Y el hecho De que no esté hecho A con votación Que todo sea Es real Es un robot Maquillaje Un animator Un maquillaje Todo O sea Lo único que es Este Si ya Son los ojos De las alas Cuando se abre Pero todo lo demás Y la ambientación Los frascos Que tiene ahí De no sabemos qué Todo eso es intrigante Es el sello del Toro Causar intriga Con la escenografía Con la historia Del personaje Que jamás la vamos a saber Es una genialidad Y si lo tomamos Como películas De cómics Tiene una división Las favoritas De todo Que es cuando están Poniendo sepedos Cantando No es como No es como Es humanizar Es humanizar Es humanizar A un wey demonio O con un wey pez Ah claro Y uno está En su pose De superhéroes Está en una pose Totalmente desenfadada Reconocen que están Enamorados Y están echando Unas chelas Esta poca madre Es muy divertida Esa película La uno También me gusta Mucho La secuencia Del final De cuando Quieren entrar Los grandes antiguos A la tierra Todo ese Sentimiento Lovecraftiano Que hay detrás Que también Esa me quiñola Pero está inspirado Claramente En Lovecraft ¿No? Y Todas las Colografías Del príncipe Noada Ah no Bueno Están muy cabrones Esas colografías De hecho Como para otro programa Dejamos este tema ¿Quién ganaría Un tiro con armas Normales? Darth Maul Versus príncipe Noada Es un buen programa Versus Versus Pero Muchos versus Como llevar este ¿Cómo se llama este Programa En la computadora O en un juego? Mugen Mugen Así vamos a ser nuestro Mugen Están de acuerdo Que un quiero Entre el príncipe Noada Versus Darth Maul Estaría vergas Estaría muy vergas Y nada más Para finalizar de eso El personaje El amostro De la semilla Que crece Ah ese hermoso Es una escena Devastadora La señora Que come gatos Hija de puta Que se espanta Con los canarios Pero en la uno El objetivo De decir es El personaje Que tiene como El reloj de arena El nazi Es genial Es un hijo de puta Y es genial Es un villano También muy diseñado Que me gustaría Ver también Un tiro de él Contra alguien No sé quién Pero El contra Deadpool Ándale Contra Deadpool Sería un muy buen Muy buen tiro Pero bueno Ese es mi número 8 La saga De Helmoyne y Helmoyne Mi número 8 Es una película francesa Que se llama Pugel Pugel Por ella Que Tengo una versión gringa También las que va a ser ¿Ah sí? No salió eso Pero Bueno Se me acaba de llamar El actor Sale Diane Kruger Diane Kruger Y creo que es una película Que te tiene al filo del asiento Sin ser de acción Así es Como no es tan conocida Les practico rápidamente La trama Estuvo en un tour de cine francés Hace como 6, 7 años 8 años 8 años Trata de que Una pareja Bueno La mujer es inculpada De un asesinato Que todo parece indicar Que fue ella Porque había sangre De su abrigo Porque tenía un móvil Que estaba peleando De su jefe Y el abogado Un año después Le dice que no va a salir De la cárcel Por lo cual Quiere dejarse morir En la prisión Tiene un hijo pequeño Y su esposo Que está afuera Que es un maestro No quiere dejarla morir Y entonces Siendo un tipo cualquiera Está buscando Cómo sacarla de la prisión Y es un martirio Ajá Es un más Es devastador Esa película Pero así te tiene al filo del asiento Porque es así Te la van a agarrar El hecho de que sea un personaje Tan común y corriente Le da un valor Ajá Este No sabía que había una versión gringa ¿Quién sale? No lo sé Pero salió como dos años después Eso sucede mucho chicos Y chicas Cuando Francia O Suecia O Italia Tienen Hasta Inglaterra O España Aquí yo tengo una Que no ama España Tienen cine Bueno Los gringos Luego luego Lo quieren Refritear Y eso es muy común Y la del etni Pasó En esta de Pugel Pasó En la española Que dices Pasó Este Un sinfín Una de No está en mi top Pero En casi esta era de amigos De Omar Omar Y Y Y Ay Es el señor Que está paralítico En la silla de ruedas Y el otro Ajá Hicieron la versión gringa Con Brian Cranston Que es un gran actor Y con este El negrito Que es muy chistoso Que ahorita pega mucho en el cine Este Que sale en Jumanji Ajá No es Chris Chris algo Chris negro Chris 3 Chris Rock Chris Etcétera Pero no Este güey O sea Le quitan todo el sentido Dejen La versión francesa Es buena La versión De Let me in La sueca Es buena ¿Por qué chingados Quieren Bueno es que eso lo hacen Porque la gente En Estados Unidos Es racista No Les da projera A leer subtítulos Desgraciadamente Pero bueno Pero bueno Vean películas así Igual La encuentran en Gandhi En 70 pesos Vale la pena Sí Yo la vi también Creo que la vimos No No Pero bueno La vi en UNITUR De cine Después Tu número 7 Mi número 7 Es Otra Zaya Estoy empezando a leer Un patrón Un patrón Es The Dark Knight La saga de Christopher Nolan De donde Batman es O Bruce Wayne es Christian Bale Principalmente Digamos que ahí el top Mi favorita sería The Dark Knight Cómo no O sea Con ese Heath Ledger Ese guasón tan emblemático Siento que es una lección De cine De superhéroes Llevada A la Potencia más humana Que puede haber Más real Más creíble ¿No? O sea Yo creo que si hubiera Una película de superiores Que dijera Ah Sí podría ser Digo En su justa medida Creo que sería Dark Knight Bueno Esta saga Es que Yo no me muevo Porque la tercera No me gusta Nada Nada A mí la tercera Se me hace excesivamente larga Tiene unos giros de tuerca Bastante malos Eh No obstante Hay cosas que aprecio De esa película Es que mira A pesar de que Tom Hardy Me gusta mucho Como usted Y cuando dije Cuando dijeron Esa va a ser Rain Dije Va Va La compro Después de haber visto Dos películas De Christian Bale En las que Dijiste Ese güey es Batman Lo volvieron Un chillón Como que pierde Toda la convicción Y todo lo que hace A Batman Ser Batman Lo pierde en una película O sea Desde antes Que le rompieron La espalda Ya la había perdido O sea Estoy deprimido No Este Lo que hicieron Con Taryal Wilton Piensen Eso así Como muy sacado Como de Queremos sorprender A la gente Como como Va Ella Ella Ajá Tenía Yo tenía Muchas reservas De ella Porque tiene una cara De niña buena Que no puede con ella Pero Lo que más me gustó De la película De ella Como Catwoman Estuvo bien Estuvo decente Creo que Al que se lleva La película Sin dudas Es Robin Creo que es El personaje Más Activo De toda la película El que hace más cosas Creo que es su película Porque Batman Realmente está Delegado Y aquí El que resuelve Todo es Robin Que ni siquiera Es Dick Grayson Es Un güey X Un güey Se llama Robin Realmente Es un hombre ¿Verdad? Digo Es el momento De decirle Que me dijeron No debería Yo salgo Segundo No hombre Me gusta Robin Me gustó Pero Es todo bien Adaptado A lo que es El universo De Norman Sí ¿No? Pero la verdad Es que Me arruinó Mucho Como saga La tercera película Sí Fue un final Medio Para eso Y la primera Que es Batman Begins Pues tiene lo suyo Yo recuerdo Que salí Extasiado De hecho Se la fuimos a ver Juntos Sí 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 El hecho En el que presentan La carta De Tiene una ventana Como usted Dramática Y que sean El Joker El Joker Y así De Oh no Claro Sí El espantapájaros Muy bien hecho Sí 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 Es un gran actor Y creo que lo hizo Excelente Y el otro villano Russell Wood Liam Neeson Escoge un muy buen actor Para interpretarlo Sí Y sí Fue una sorpresa Que fue Él Russell Wood Sí Lástima que dice Fue esta Ella Ella estuvo muy bien En la cinta Lástima que después La cambiaron Por Maggie Guilenhall Que es buena actriz Su final En la de Dark Knight Es devastador Es así como What No hablé Por ejemplo De dos caras Dos caras También se me hizo Se me hizo genial Se me hizo una maravilla Lo hicieron Como lo Destruyeron Y visualmente Sí, sí Excelente Excelente Y el mejor villano Sin duda Es Headless Joker En segundo lugar Pondría Dos caras En tu face En tercer lugar Pondría Razalwood Yo miré Por el espantapajado Sí Bueno Yo me hizo algún Por el espantapajado Es el cuarto Quinto Bane Quinto Bane O sea Talía hizo Más Talía Algo El Chafa Y la muerte De Talía Algo Es de Mal 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 Me gustó El final Final Al final Ya cuando Alfred Lo ve En Roma O en París O en París En París Eso me gustó Que estuviera con Selena Cael Dije Que chido Al menos Esto estuvo bien ¿No? Tu número Siete El gran pez El tipo Peliculón Yo sigo esperando Que llegue el día En que la vuelva a ver Y no le ponga a chillar De La emotividad Cuando se despide De su papá Cuando le cuenta Cómo se va Todo el simbolismo La manera de contar La historia Visualmente Es una maravilla Todas las escenas Cuando llega No se me acuerdo Listen Bill No No me acuerdo Es Estaba viendo el soundtrack El otro día Y ahí venía mencionado Pero El punto Algo que Para mí Bueno Dime tú Qué pensaste Cuando llega El problema Pensé que se había muerto Ok Pues sí Tienen como ciertas Pistas De que algo está sucediendo Para mí La escena Principal de la película Y mi favorita Es cuando conoce a Sandra En el circo Cuando todo se detiene Porque eso A todos nos ha pasado Sí A ti te pasó en Europa A todos nos ha pasado A mí me pasó En el internet Bueno Pero yo siento que es La mejor cinta de Tim Burton La más honesta Sí Porque maneja sentimientos Muy honestos El hecho de que muchos vemos O sea Tildamos de locos A nuestros papás A cierta figura Igual no es tu papá A lo mejor es tu mamá A lo mejor es un tío En mi caso es un tío Que me contaba muchas cosas Que hacía yo Ay sí tío Baja Ay sí ¿A poco conocías a tal persona? Y que en su funeral Llegar a tanta gente Importante Dices Güey ¿Qué pedo? Es como un big fish ¿No? Es realmente Conmovedor Lo que sucede Cómo lleva la historia Es conmovedor Desde el principio Hasta el final Sí Además de la escena Que dice De cuando conoces a su esposa Cuando está con Elena Bueno Y que ella le dice Es que para tu papá Existían dos mujeres O sea Tu mamá Y las demás Y hasta que no conoces Alguien que te hace sentir eso No entiendes Toda esa película Es Es una joya Porque realmente Uno se puede identificar En Muchos aspectos de tu vida Cuando estás chavito Cuando estás creciendo más Cuando Cuando ya sabes más que pedo Y ves la película Es como cuando lees El principito De la cual vas a leer Sí Tiene un mensaje distinto A cada vez Yo leí hace un par de años Pero tiene un mensaje distinto A cada vez que ves esa película Y Steve Buscemi Cada vez que la veo Me gusta más como estoy Ok Y no Sin duda es una joya Y yo para mí Insisto Es la mejor De Teamwork 2 Y ya Es lo que tengo que decir Ok Mi número 6 Es una cinta muy ñoña Pero es de maestro Guillermo del Toro Y es una cinta arriesgada Porque rompe con todo lo que había hecho Y dice Tengo ganas de hacer una película Robots La voy a hacer Y es Pacific Rim Que yo al verla en el cine Fue un orgasmo visual Fue revivir toda esta pasión Que tenía por los Kaijus Antes de que supiera Que se llamaban Kaijus Y yo decía Monstruos No, Godzilla King Kong Etcétera Pero ya él El espíritu Con el que está hecha la película Y Una historia buena No sé A mí me agradó bastante Toda la dinámica De conectarse con alguien Para poder Hacer funcionar esa máquina Que tiene mucha influencia El anime Me queda clarísimo ¿Hay un anime de Pacific Rim? Sí Hay cómic Hay anime Hay una secuela Espantosa Que no la hizo del Toro Nada más Estuvo ahí como Ah sí Bueno Pero A ti te parece La tío Pacific Rim Sí Pero no Se me hizo una maravilla Ok O sea Hay detalles Que me la arruinan Como el güey Que quiere comercializar Con los Kaijus Muertos Se me hace como Que le dedicaron Mucho tiempo A ese güey No es que romper al man Es chile del Toro Pero Eh, me gustó A mí me gusta mucho Esta Los personajes Que más me gustan Son los científicos El idiota Que se conecta Y el güey Que está a cojo Se me hacen Los personajes Se llaman la película Que es un comic relief Pero un comic relief Muy inteligente Sí Y los personajes principales Me gustan Su dinámica Y sobre todo Idris Elba Es un muy buen actor En esta película Está en su papel Y el viano Total Pentacost Staker Y su discurso Realmente me agrada Hoy cancelamos El apocalipsis Excelente Y el Realmente O sea Hacer robots gigantes No se ven tan atascados Y que no sabes Que está pasando Ah, como el Transformers Ajá 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 Y no sabes Que está pasando Aquí sí Se disfruta la escena Exactamente Visualmente No te atasca Es correcto Muy buena Muy buena punta Sí, no El cine de Michael Bay Aquí no Digo Michael Bay A paréntesis Es buen director Pero es buen director Para ese tipo de cine Atascado comercial Explosivo Hollywood Gringo Naco Para eso es bueno Porque no cualquiera Tiene sus efectos Y esas producciones Empezó bien Michael Bay Pero ahorita ya Es una task A mí Transformers Ninguna Me ha gustado Yo creo que la primera Me impresionó Debo de decirlo Así como que me hype Y decir Wow Y ya después que vi La 2, la 3 Ya no ni la 4 Yo creo que era lo mismo Lo mismo Lo mismo Y yo bye Yo cuando salió la 1 Mucha gente le dijo Es que no tiene historia Y yo pues es una película De robots gigantes Pues no es como Es que me hayas esperar Una cosa Y cuando la fui a ver Me quería así No me gustó Del atascado Que está aquí Y Pacific Rim A pesar de que es una película De robots gigantes Tiene historia Sí Y se disfruta visualmente De las peleas Totalmente Muy bien Tu número 6 Sí El Apojero del Diablo Uff Uff Peliculón Ahí es donde La primera vez Que creo que Keanu Reeves Me gustó como actúa Ok Este Al Pacino Desde antes Era mi actor favorito Ya no sé si sigue siendo Pero Charlize Theron Charlize Theron En la escena de la iglesia Cuidado Cuidado La historia es maravillosa Sé que hay un libro No lo he leído Quiero hacerlo Para no dejar Para no dejar Pero Es que no me he hecho que sea Es una Película Completa Bien hecha Sí Totalmente de acuerdo Tiene escenas memorables Tiene El discurso De Al Pacino Cuando estás diciendo Este Dios hizo Dios nos dio El albedrío Y Dios está cargando De risa No es por afán De sus actividades Pero qué razón Sí Yo En fin Excelente película Yo No tengo un pero ahí Excelente La vi hace muchos años Tengo que actualizarme Y volver a verla Para Para ver si la encuentro En algún otro sentido ¿No? Porque uno se va jogueando A A A Leer El cine Esta la vi Hace Más de 20 años No sé si tenga 20 años La película Yo creo que 21 22 Debe ser Del 98 Pues la vi como en el 2001 Yo creo O 2000 Por ahí Pero bueno Excelente película No creo que haya alguien Que no la haya visto A los que nos estén viendo Y si no Pues Chinguemos una Veanlo Bueno No Y debemos hacernos un poquito Más rápido Con las que sigue Porque nos quedan 20 años Ok Tenemos La que sigue Para mí El lugar 5 Es el quinto elemento Que realmente es Ah Una película Que me ha dejado Una filosofía Grande En cuanto a todo este Pensamiento No futurista No tanto De la ciencia ficción Si no voy más A la vena De la naturaleza humana Y el poder Que radica En Que el personaje No es humano ¿Lilu Dalas Es un extraterrestre? La inocencia Es lo que yo quería Encontrar La inocencia De Lilu Dalas Y el poder que tiene Porque ella es el quinto elemento En contraste Con Bruce Willis Como este tipo Vadas Enojado con la vida Acosado por su mamá Es algo muy chistoso Gary Oldman De villano Para mi es una película Que podría ser la perfecta Yo creo que durante algún tiempo Antes de conocer las otras Que son mis favoritas Fue como un topo así De wow Es que esto me huele a la cabeza Este Chris Chris Rock No, no es Chris Rock Es este Si es Chris Rock Él es Chris Rock No, es otro Chris Toda mi vida pensaba Que es Chris Rock Bueno, igual si es Chris Rock No me acuerdo Pero Es de vuelta Se me hace falta Todo el ensamble Es fabuloso No sé La escena de la diva Para la laguna Es excelente también El final es glorioso Para su época Creo que está muy chido Los efectos Bueno, el maquillaje De los extraterrestres Malos O sea, ya en una retrospectiva Así se ve culerito Pero Aún así Lo disfruto ver Sí, sí Para mí es una joya Luke Besson Es buen director Y creo que aquí lo demuestra No todo Lucy también Es muy buena Pero Ya hablaremos Valerian Y en la ciudad Mucha gente se cagó en Valerian Yo no Yo siento como una secuela espiritual Del quinto elemento Sí, sí, sí Totalmente A pesar de estar saliendo un cómic Yo no la detesto Es que lo siento como un quinto elemento Sí Con más dinero Ándale Muy, muy del estilo Vámonos con tu Quinto Sería como una saga Ah, no El rey león Pero la animada La animada La animada Es que no es una animada La del 94 La del 94 Ya le dedicamos A los animales La de los animales La de los animales Leones Sí, güey Ya le dedicamos Un programa El rey león Para mí Es de mis películas favoritas Este Tiene un significado Especial Para ti La animación Para eso Entonces La Corvo Todo Pero ya le dedicamos Un programa Así es que Nos vamos a la que sigue Esperen un segundo Tenemos un mensaje De nuestros patrocinadores Apple dice Actualización de software No gracias Seguimos grabando Número Cinco Seis Cuatro 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 Mío Una película Rompe con todo El mito Porque Se sale de los Parámetros Ñoños Si se fijan Mi top ha sido muy Ñoño Que es la Grande ¿Ven cómo Nos complementamos? Es la Grande Velezza De Paolo Sorrentino Es una cinta Italiana Obviamente Se estrenó Hace como Cinco años Habla de un Personaje De un Tipo Que es Escritor Escribió Una novela Buenísima En su Juventud Y tuvo Tanto éxito Que se dedicó A lo Mundano Dijo Si voy a ser Mundano Voy a ser El rey De los Mundanos Me voy a dedicar A la fiesta Al elonismo A ser un Sibarita Y a valer verga Prácticamente Se volvió reportero De un periódico De renombre Y su vida Él está consciente De que él es Un sensible Una de las frases Con las que inicia La película Es A mi edad A todos los chicos Les encantaba A ver Mujeres Les encantaban Los senos De las mujeres A mi Lo que me encantaba Era Oler la casa De los viejos Y desde ahí Él te dice Soy un sensible Y él cuando está Haciendo introspección Durante toda la película Él está Él Le da mucho valor A los detalles El vivir en Roma El disfrutar De los atardeceres El tener El coliseo A la puerta En su balcón El ver a unas niñas Jugando El El día a día De la gente Que lo rodea En Roma Es para él Un gozo espiritual Caminar al lado Del río Del río Tíber No obstante Él lo que exterioriza Con los demás Cuando se rodea De su círculo Es Es hedonismo total Es vivir en lo mundano Es vámonos de pedos Me voy a poner colágeno Me voy a tirar A todas las que yo quiera Voy a los eventos De moda Entonces es una película Que Muy contemplativa Que Ahonda mucho En el En la dualidad Que hay en la gente Y mucha gente Muchos personajes Le dicen ¿Por qué no retomas De escritura? Y él dice No Es que ya Mi libro ya fue Yo prefiero estar No pensarle tanto Ya lo perdí Y El punto interesante Es que Él recuerda Cuál fue Esa gran belleza De su vida Y lo que lo hace Regresar a su centro De decir Soy un tipo sensible Me debería dedicar A lo que realmente Quiero Porque yo Un señor de 50 años Ya no está en posición De hacer cosas Que no le gustan Y eso lo repite Constantemente En la película Y se nota Que es un egoísta Un desapegado Se Coge a una Chava Bueno, una chava A una de su edad Y este Y se va La deja ahí Porque dice Yo ya no quiero hacer cosas Que no quiero A mí nada Me vale más Tiene mucho simbolismo La película Está muy bien ambientada Se la recomiendo Muchísimo Si no les gusta El cine Muy clavado Muy contemplativo Muy de pensar Pues no la vean Pero vale la pena No es tan complicada No la conozco Ok Adelante con tu cuatro Mi única saga Que puse En la En mi top Ok El señor de los anillos Este Curiosamente Si no lo hubieran Cagado con la segunda Y tercera parte El hobbit Hubiera quedado Como mi top De estas Porque Me gustó más Cómo le hicieron Cómo contaron La historia Ajá Que Se la contaron Más completa La primera De Hobbit Que a El señor de los anillos Ok No se detalle Pero la trilogía original El señor de los anillos Toda es una maravilla De mis películas favoritas Pondría antes Las dos torres Luego el retorno del rey Y al final La comía el anillo Si Ok Esperé Desde los nueve años Por una adaptación Del señor de los anillos No creo que hay alguien Alguien que no lo ha visto Yo no opino Ahorita Es que yo creo que Pues bueno Nos pasamos Ok ya Terminaste Mi número tres Es otra cinta Que también sale De los canones Que hemos venido manejando Y es Amelie Una cinta francesa Con Que es Yo la puedo ver Dos veces En un día Y no tengo un pedo El soundtrack Es fabuloso Es una historia También muy Tierna Muy Inocente Sin caer En lo ñoño Porque también Tiene cositas Este Picositas Es una historia Poco convencional De amor Se sale de esos canones Está muy fumada A mi me gusta mucho Amelie La disfruto muchísimo ¿Tú la viste? Tuviste la oportunidad ¿Verdad? Si Yo creo que si no hubieran Insistido tanto En que la vela Es que es mi favorita Es mi favorita Es mi favorita Ve la vela Ve la vela Ve la vela La hubiera disfrutado más Cuando la vi Pero me La viste como Me chingaron tanto Por verla Que me la arruinó Ok Entonces de hecho Es una película Que no disfruto ver Porque me recuerda Todo a esa exnovia Que estaba chingue 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 Entonces O sea Se me hace tierna Sin ser melosa Si no No cae en lo melosa Si Este Pero Por razones personales Me impidieron disfrutar La película A mi me encanta El soundtrack Es muy bonito Es fabuloso En los que me escucho Yo creo Jan Tiricen Es un genio Para hacer soundtracks La dinámica Del duende De jardín Y de llevárselo De viaje Y mandarle postales Es una genialidad Otro hito Todo es Una gran actriz Muy bonita Es una belleza De esas Oye Está bonita Está tierna Está buena Tiene todo Digo Actualmente Ya no tanto Pero Tiene lo suyo Tiene lo suyo Pero Muy bien Esta película La puedo ver miles Me hubiera gustado Disfrutarla más Porque si se me hace Buena película Pero Me chingaron tanto Que la odio Ok ¿Verdad? Ya es peor personario Porque te puedo reconocer Que es una muy buena película Y muchas personas Que conozco Que saben de cine La meten En sus favoritas En sus favoritas Ok Pero yo no No la soporto Muy bien Es válido Siguiente Tu tres Mi tres Aquí La original No me gustó Bueno Primero vi Vanilla Sky Después me enteré Que existía La versión Original Que se marcaba Día el nombre Pero no sé Igual es con Pedro P. Cruz Es decir No saben Están hablando De cine Y no se documentan No saben Pero bueno Vanilla Sky Toda esa parte De Tener a alguien Que sea tu sueño Lúcido Y una noche Junto a esa persona Que te cambia la vida Este Me gusta mucho Como Alguien tan banal Tan Como el personaje De Tom Cruise Que se dedica A coger Y a vivir la vida Conoce a una persona Que lo cambia Este Que lo deja De ser mujeriego Y esa noche Le cambia su vida Se me hace Y en base a eso Va a estar Su sueño lúcido Se me hace Lo bonito Visualmente Los cielos Vanillosos Se me hace Una maravilla Este No se que mas decir De esta pelicula Que su versión original La pesta No pesta Pero sin embargo Disfrute mucho Es del Modovar La versión De Modovar Ajá Incluso el Modovar Dijo que hay una de las frases De la pelicula De aquí Que es cuando Nos veremos en otra vida Cuando los dos seamos gatos Que a él le hubiera gustado Incluida Y una persona Que me cambió Así como Como cambiaron Un poquito Tan puros Y que Me centró Me dijo eso La última vez Que nos vimos Entonces Personalmente Tiene mucho significado Para mi Siendo que yo antes Vivía la vida loca Ok Este El soundtrack No me gusta tanto Eso si Pero vean Tiene una oportunidad Es buen cine ¿No? Si Si quieren decir Que vean la original Vean la de Modovar Este Es básicamente Lo mismo Pero Es que el Modovar Tiene muchísimos cines No sé Es que es el tipo Más letra La película de Modovar Ok La original Bueno Habrá que ver Mi Número dos Que es La Únicamente La franquicia De Avengers Donde decir Ay que básico Si Me gusta un chingo O sea No tengo pedos En decirlo Yo soy ñoño Y Avengers Ha sido las películas Más satisfactorias Que me ha inventado Sabena ñoña Que digo Pero nada más Ustedes diciendo Avengers No No La franquicia Avengers Digo Las de Marvel Las demás Si tengo Ya hablamos De los top De las mejores Pero aquí Únicamente Avengers Centrando en los Avengers Yo diría que La que menos me gusta Pero me gusta Es Age of Ultron Ya hablamos de la coreografía Al final La inclusión de Vision Y de Scarlet Witch Y de Quicksilver Y algunas escenas La escena con la que abren Es fabulosa Etcétera En el siguiente Pondría Avengers La primera Que fue una gloria Verres en el cine Un evento Que realmente Sin precedentes ¿No? Bien hecho No como Justice League Que me suena porque Ayer No digan Ah solo hablan de Marvel Ya dijimos de DC Batman Dark Knight Después Pondría Endgame Y Endgame en segundo lugar Por la última hora De la película Ya por la última hora Vale la pena Este Presenciar O ponerla en este lugar Que digo Vale la pena ver Todo el ensamble Pero si siento que La última hora Es lo que Puedo Incluso lo he hecho Le adelanto Y me voy a llamar más Desde que Hulk Trena el guantelete Y ya De ahí me sigo ¿No? Y en primer lugar Infinity War Sin duda Se me hace La mejor película De superhéroes que hay De acuerdo De la manera En como va armando todo Como es acción Tras acción Tras acción Tras aparece este superhéroe Aparece este otro La batalla final Contra Thanos Mientras ellos están en Wakanda Y después él regresa Y así Es fabuloso Por eso la pongo en lugar Dos Por esas sensaciones Y por esa Satisfacer mi vena nerd Que se ha visto A lo largo de los años Y de las películas Pues Que me necesitan De no ser tan nerd Pues no sé Somos una vez Que hay muchas cosas ¿Sí? Tu número dos Eterno respanador De una mente Sin recuerda What? Qué denso Sí Es muy denso Esa película La primera vez Que la vi Este Me choqueó al final No O sea No pude La vi con una exnovia Este Cuando terminó la película Fue así de Necesito estar solo Te llevo a tu casa Y me relajo Porque no O sea Me impactó tanto Esa película En el final El final tan Magridulce Tan realista Tan Pues Nos vamos a matar Pues Pues venga ¿No? Toda la manera En la que está representada Toda la parte De los recuerdos Visualmente La canción principal De Everybody's got to learn sometimes Es De mis Top ten De canciones Del mundo Espérate No dejes spoilers Porque Vamos a tener Esa top ten Ok Alguna canción De ahí Es una de mis favores Yo Estaba muy renuente A verla Porque odio Jim Carrey Se me hace demasiado Exagerado Y nunca lo había visto En un papel serio Está bien Jim Carrey Sí Me gustó mucho Como actúa Kate Winslet También Me quedé así De No es que bien actúa Jim Carrey Inclusivo Es con novedores Sí Porque realmente Nunca es gracioso Nunca hace sus caras Solo hay una escena Cuando se finge Que se corta Con la gatsu Hace su payasada Digo Es Jim Carrey Siendo Jim Carrey Pero es la única escena Ya lo demás Es este Ah Pero es que no está Sobracada Como suele ser Exacto Este La manera también En la que es llevada La historia En los altos De tiempo Que sean dependibles Simplemente por el color De cabello De Clementine No sé Si no la han visto Realmente Veanla También Pero Procuren verla Sin estar deprimidos Porque es un golpe Muy duro A la realidad Este Si tiene problemas Con una pareja Si no 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 Ahí si hago hacer Se lo recomendamos Veanla solitos Y estando en un ánimo Nice No la vean con su pareja Si Si no le vean No le vean ideas Si exactamente No le vean ideas Exacto Es la del parental Advisory Advisory Y bueno Algo más Me gustaría tener Una máquina Si 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 Ahorita Me gustaría tener Aunque como me conmueve La escena En la que dice Déjame conservar Solo este recuerdo Este Yo creo que voy a comprar Esa película De hecho Se me acaba de Crear la voz A recordar Así es que Tu número dos Mi número uno Mi número uno Es el señor De los anillos La saga Por eso no quise comentar Nada hace rato Yo tengo Creo que la historia Que más me ha impactado A lo largo de los años Es el señor Los anillos Yo la descubrí En el cine Viendo la comunidad Del anillo Pague mi boleto Fui yo solo Queriendo ver De que se trataba esto Tanto revuelo Solo había escuchado Que había un juego de rol Antes de eso Y cuando salí del cine Corría a comprar los libros Y me los leí Uno por semana Y dije Ya quiero que salgan Las dos torres Y me volví un fan Como si fuera De los güeyes Que han leído el libro Hace mil años Así de yo Ya quiero ver a Shiloh Y quiero quedarte en esto 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 Bueno En mi último lugar Es la comunidad Del anillo Siento que es una cinta Buena Pero que tarda mucho En despegar Pero es nada La valoro La valoro muchísimo Toda la segunda parte Bueno Van a morir Bueno Esa parte Van a morir Es lo mejor Y ya al final Cuando están con Con Galadriel Es decir Mátenme Ya Pásenme Pásenme Las dos torres Que para muchos Es la mejor Yo sé que para muchos Me van a decir ¿Cómo te atreves a ponerla En segundo lugar? Sí La pongo en segundo lugar Porque fue una necesaria De transición Es mucho mejor Que muchos La comparan Como es el imperio Contraataca De Sos Anillos Yo tengo mis opiniones Con el imperio Contraataca Y no la comparo Para nada Para mi Las dos torres Es superior Tiene una escena Genial al final Cuando llega Gandalf Toda la misma Helm Es una genialidad Los Ents despertando Es una genialidad Peleando contra Isengard Sí Digo Vaya Es No la dejo En primer lugar Porque me desespera Un poco Toda la dinámica De Frodo Sam y Gollum No soy fan De esa dinámica Pero De lo demás Está bien Y finalmente El retorno del rey Es mi película favorita A todos los tiempos Cada vez que veo La escena De los Frohilim Llegando a Mina City Yo Yo Ve a Firden Diciéndoles que griten muerte Y todo el discurso Esta para mi Apoteósico Es una escena Que me marca mucho La valentía Del hombre Aunque es una historia Fantástica Son güeyes Que desinteresadamente Puedan dar su vida Por ayudar a un pueblo Que nunca nos ayudó Desde ahí Le doy todo el valor A los Frohilim Siento que son los héroes De esta película Ahora Obviamente Pues Es el camino del héroe Y tenía que llegar A ser el rey También es un camino difícil El que llegue Con los fantasmas Está padre Pero siento que Le quita valor Al heroísmo De lo imagino Como que Sí, pues sí Ya llegaron Y de hecho Ese detalle Que le acaba De quitar El valor De Lorde Es por lo cual Yo la pongo En segundo lugar Que las dos torres Que las dos torres Claro Y además Porque la batalla De el abismo De Helene Es magníficas Sí, es la mejor batalla Es la mejor batalla Me gusta mucho La de los campos De Pelennor Pero siento que Lo que falla En los campos De Pelennor Es tanta interrupción También hay interrupción En el abismo De Helene Pero es una interrupción Que te está llevando Así de ilusiones ¿Van a atacar? ¿O no van a atacar? ¿Sí lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? Y al final Lo saben Manejar muy bien Las dos torres Pero aquí Es así como que Ya den el torneo Mátate ¿No? Este Un perro que le veo El retorno del rey Es que El epílogo Es larguísimo Absurdamente largo Como lo suele ser Algo de Tolkien Y hubiera sido más largo Si hubiera puesto El saneamiento De la comarca Podría haberse expandido Mucho más Pero No nos hubiera llevado Como el grimo Amigo que me caga Es que la versión normal No sacaron la muerte De Saruman Que tienes que esperar Hasta la versión extendida Para verla Y algo pasó Algo pasó Que nos llamaron Por teléfono Y nos quitaron La transmisión De Facebook Pero bueno Ahorita la retomo Y vamos con También algo que me Ya Perdónenos Algo que no me gusta Y quita también como valor Al retorno del rey Es la escena Cuando se recupera Frodo Se basa en lo más Curse y innecesario Y volver a afirmar Que es muy amigo De Sam Cuando solo están viéndolo Es como Ya sabemos Que se quieren un chingo Pero cuando Y algo Se agachan En frente De los comités Cuando le dicen You want to know one Es ahí cuando yo digo Oh Si o sea Tiene muchos momentos Grandiosos La película Pero Sus Slow Points Son muy low Ajá Sí Totalmente Y por eso No la cómoda Yo nada más Por los rojín Pero también El discurso de Aragorn Men of the West Sí Y por Frodo Y todo eso Y hasta lo que hace Eowyn Lo que hace Eowyn Es maravilloso Es de I'm no man Ajá Totalmente Palacio Sí Eowyn También es una heroína De lo mejor Y también Merry Pippin Merry Pippin Se rifan bien cabrón Cuando Aragorn Se avienta Al ejército De los orcos Los primeros Los siguientes En salir Son ellos dos Ajá Antes que Gandalf Que Gimli Que Legolas Que Eowyn Son ellos dos Los que salen Atrás de Aragorn Y eso me dije Y Sam Perdón Sam diciéndole No te puedo cargar No puedo cargar el anillo Pero te puedo cargar Y dije Ah güey Este cabrón No me acuerdo Si es en las dos Bueno en las dos torres Que sale cantando Pippin Ah no Es en el retorno del rey En el retorno del rey Cuando se va a este En el retorno Sí no Pero manda a su hijo Ajá Eso A Faramir A Faramir También se puso chinita Con esa canción Sí no 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 Por eso te digo Yo sigo poniendo A el retorno del rey Arriba Es que sus low points Son demasiado Bueno Ya saldría con unas putazas ¿Y dónde lo hablamos? Terminando la transmisión Empezamos la transmisión De Carlos Trejo Versus Carlos Trejo a vos Y ya para finalizar Tu número uno El Padrino No como saga Porque la tercera No me gusta nada La segunda me gusta Pero no al grado De cualquiera de las otras A mí la parte de Robert De Niro Me gusta de las dos Me gusta mucho La parte de Robert De Niro Pero como película General No me gusta tanto Como cualquiera De las otras nueve Que mencioné Ok Pero lo que es El Padrino original Con Marlon Morano Al Pacino Todo esa película Es narrativa La música La música Además es de las pocas películas Que si tú lees el libro El libro es la película O sea Está basado Ajá O sea Hasta cuando lo lees Te puedes imaginar Los mismos tonos Tipo sepia Con los cuales está hecha La película Como dice la música Este Es una maravilla Y ahí es donde Realmente Al Pacino Luce como su mejor papel Creo yo Sí Porque Al Pacino Se lleva la película Perdón A menos de Marlon Morano Pero es Al Pacino El que sostiene Toda la cinta Y toda la saga Sí Entonces Sigue siendo Mi película favorita De todos los tiempos Este Por la manera La que está narrada La que está La cámara La fotografía Todo Todo Es una joya O sea Sí Y bueno Como bonus Yo pondría Avatar No, no es cierto No, no, no Ni malos No Avatar Pero la del niño Sí, la de Shia Malam Sí Hay que hacer Un top de los peores directores De cine No hoy Michael Bay Y Shambhalayan Michael Bay Shambhalayan 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 En el sexto sentido Sí, no Qué mierda David Yates Ya Tiene que Harry Potter Y Es que ese güey Hizo muy serio Y muy Oscuro a Harry Potter Se estaba oscuro Pero No tan Güey de hueva En fin Díganos cuáles En los comentarios O en Facebook Pónganos cuál es su top 10 de películas favoritas Y por qué También esto El chiste es que ustedes también Participen Ustedes hagan De esto una comunidad Tenemos el grupo Que se llama Alumnados de la Tetulia En Facebook Que no estamos transmitiendo ahí Porque la cagué Se lo admití Directo en Facebook Pero tenemos un grupo Alumnados de la Tetulia Veanlo Está Contorro Subimos memes De vez en cuando Pueden hacer memes De nosotros No hay ningún pedo Burles Burles De que Rafa Le quería meter un Quería violar a Ricardo Me quería meter el hueso Me quería meter el hueso Se lo deja en el lugar De sin hueso A ver si alguien se rifa Un meme ahí De Ricardo Siendo violado por Rafa Le hacemos una mención Y le mandamos un saludo ¿No? Y una coquita Y una coquita Porque patrocinador Gracias Coca-Cola Que valga la pena No nada más el saludo ¿No? Claro, claro, claro Ok Puedo estar aquí Este programa número 9 Nos pasamos un poquitito Pasamos un poquitito Gracias por aguantar Y nos vemos la siguiente semana A ver qué Traemos ¿No? Que sería un resumo No, todavía no Ya veremos Ya veremos Tenemos muchos temas Los mejores momentos de Rafa Los mejores momentos de Rafa Muchas gracias Yo soy Gabriel Yo soy Ricardo Y esto es La Tetulia Bye Bye ¡Gracias!